Música Amigos de la Recoaster México, ¿cómo están? Como se los hemos informado, el día de hoy, 11 de junio de 2020, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informa que se reanudan las etapas previstas en el proceso de invitación para desarrollar un parque de diversiones en la segunda sección del bosque de Chapultepec. El día 12 de noviembre de 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se publicó el aviso por el que se da a conocer la invitación a las empresas dedicadas al ratmo de administración y operación de parques de diversiones a participar en la presentación de proyectos para desarrollar un parque de diversiones en una superficie de 59.734.37 m2, localizada en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Como resultado de esta invitación, la cual pueden consultarla en la dirección electrónica de cedema.cdmx.gov.mx, se registraron seis empresas con experiencias en la administración y operación de los parques de diversiones. El proceso del concurso está planeado para que iniciara el 6 de enero del 2020, sin embargo, el calendario previsto tuvo que ser reprogramado, debido a que la Fiscalía General de Justicia mantuvo asegurado el inmueble hasta el 14 de abril del 2020, así como también para atender la situación generada por la pandemia provocada por el virus COVID-19. También es importante señalar que todos estos cambios se realizaron con previa conformidad de todas las empresas participantes en el concurso. La Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, informó a las empresas concursantes sobre el nuevo calendario para continuar con las etapas del procedimiento para elegir el proyecto ganador del concurso. Las fechas establecidas para desarrollar las diferentes etapas del concurso son las siguientes. Visita al espacio o al lugar 13, 14 y 15 de julio de 2020. Recepción de preguntas 23 y 24 de julio de 2020. Junta para solventar dudas 28 de julio de 2020. Presentación de propuestas 29 de julio al 27 de octubre de 2020. Anuncio del proyecto seleccionado 29 de noviembre de 2020. Bien amigos, quédate pendiente ya que les tendremos más noticias próximamente. Suscríbete a nuestro canal y si no te quieres perder ninguna información, activa nuestra campanita. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.